La experiencia delante, te demorabas mucho en el baño para arreglarte, y hoy día no te demoras nada porque andas despreocupada, y no quieres seguir viviendo de frente. Y él desea que hagamos algo ahora. Sí, que lo único que dice que hay en el esquema, que entiendan que él murió. Dice que en el lío de todo esto no vas a lograr, no teniendo tu carácter, pero manejando tu rabia, inevitablemente va a ser tener que tener paciencia. Ahí estaba, bueno, en contacto con Alejandro Ayun, y estamos ahí con Fabiola y con su hija Domínguez. La pregunta que quiero hacerles después de este contacto con Alejandro, y estas respuestas que les dio a través de la simbología del tarot, ¿qué sintieron ustedes? ¿Se sienten, están más tranquilos? ¿Tienen alguna certeza, alguna respuesta? ¿Han logrado que esta presencia a lo mejor se aleje un poco más? Mario, estoy muy tranquila. Creo que es el número de los objetivos.